para que tengas siempre presente el fiat de nuestra reina visite con esta playera y ayuda a las viudas de la misión hoy vamos a meditar un poquito como nosotros vamos a poder ayudar que las generaciones futuras y las presentes pueden ser bendecidas y recibir bendición o como también las generaciones pasadas presentes pueden maldecir y puede hasta destruir la naturaleza no solamente la humana sino la naturaleza de nuestra familia vamos a invocar el espíritu santo ven espíritu santo por la poderosa intercesión de la virgen maría tu esposa muy amada ven espíritu santo por la poderosa intercesión de la virgen maría tu esposa muy amada ven espíritu santo por la poderosa intercesión de intercesión de la virgen maría tu esposa muy amada lectura de la profecía de daniel daniel 9 4 a 10 hay mi señor dios grande y terrible que guarda la alianza y es leal con los que los ama lo ama lo ama y cumplen sus mandamientos hemos pecado hemos cometido crímenes y delitos nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos no hicimos caso a sus a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra tú mi señor tienes razón y a nosotros nos abruma la vergüenza tal como sucede hoy a los hombres de judá a los habitantes de jerusalén y a todo israel a los de cerca y a los de lejos en todos los países por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron contra ti señor nos abruma la vergüenza a nuestros reyes príncipes y padres porque hemos pecado contra ti pero mi señor nuestro dios es compasivo y perdona aunque nos hemos revelado contra él no obedecimos la voz del señor nuestro dios siguiendo las normas que nos daba por medio de sus siervos los profetas palabra del señor gloria a ti señor jesús palabra de dios este texto nos dice como cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra de dios y la ponemos en práctica entonces sobre nuestra familia vienen muchas bendiciones cuando uno empieza a bendecir sus hijos se siente y nosotros podemos ver algunas personas en este mundo decimos por qué le va todo bien a estas personas están muy bendecidas que le ha pasado es porque la familia los abuelos alguien rezó alguien se sacrificó por ellos quiere decir que tiene una herencia espiritual grande a lo mejor tú recibiste una herencia espiritual muy poderosa tus antepasados rezaron mucho ayunaron rezaron dieron obras de caridad diciendo obras de caridad como consecuencia todo tu árbol genealógico está mucho más limpio mucho más poderoso mucho más luminoso ahora cuando nosotros no hacemos la cosa bien y nuestros pecados decimos pues que dan que más da pues no te corresponde a ti ahora reparar todo lo que tu árbol genealógico no hizo y por eso es tan difícil cuando escuchamos cuando por qué me cuesta tanto trabajo compartir por qué no me va bien los negocios por qué estoy siempre enfermo porque tu herencia espiritual a lo mejor no ha sido de las mejores a lo mejor abusaron de su cuerpo muchas personas en tu antepasado abuelos abuelas padres madres y al final tú como consecuencia tienes también una heredidad herencia un poquito menos fuerte pero tú puedes reconstruir que puedes hacer Jesús recapitular todas las cosas en él aquí viene la fuerza de Jesús que él puede ir en el pasado en el presente en de tu vida y puede reparar todos los daños que he hecho caminando y las historias de este mundo me recuerda una persona míos de Barrada de Croacia contaba como él visitaba varias casas y una de estas fue como un hotel en este hotel en este hotel los dueños decían vamos a hacer un retiro pero los niños lloraban las personas no dormían bien entonces él como tiene un don especial sentía que algo no está bien en aquella casa empezó a rezar se rezaba una santa misa empezó a ver en el espíritu almas del purgatorio eran de los soldados que murieron pero no murieron de una forma linda como sabemos como hay guerras ahora sabemos que pueden morir en odio en rencor en rabia también abusando puede ser que en aquel sitio se hizo muchas cosas malas y entonces empezó a rezar por aquellas almas poco a poco el espacio se despejó hasta la naturaleza decía ese señor mío decía que naturaleza se despejó empezó hasta el alrededor de esta casa que era como un hotel una cabaña una vila en la montaña empezó a respirar tenemos que ser consciente que a causa de nuestros pecados cometidos por este sitio donde tú vives en este momento puede sufrir esta generación tuya los que van a vivir en esta casa y los que van a vivir dentro de dos o tres generaciones tus hijos que se mueve de la casa y se lleva con ellos esta herencia por eso tenemos que ser santos como Dios es santo sabemos bien que la naturaleza física sufre pero también la naturaleza espiritual nuestra es el alma es como un mar un testigo un testigo la naturaleza es testigo de las cosas difíciles que estamos haciendo por ejemplo las guerras que estamos pasando la naturaleza de cómo destruimos todo la naturaleza siente bendiciones y maldición y nosotros con dolor vemos estos acontecimientos a través de la historia y decimos ¿por qué en esta tierra no crece nada? ahora un esfuerzo de hacer y a cada uno de nosotros cuando te mueves en una nueva casa empieza oración empieza a rezar empieza a bendecir si puedes traer un sacerdote para que bendiga la casa es lo mejor que puede hacer bendiga el sitio porque no sabes que ha pasado en aquel espacio y aunque sepas has comprado el campo aunque has comprado la tierra has comprado los materiales sabes que están bendecidos pero no sabes si la tierra donde estuvo allí estuvo bendecida por eso hace falta bendecir bendecir y no dejarse como llevado por el el hecho que todo está bien nosotros tenemos una tarea muy importante en este mundo de transmitirnos alegría de la vida pero a modo de Dios porque nuestros padres como dice el profeta Daniel en esta lectura que acabamos de decir hemos pecado nosotros los padres sí pero podemos recuperar escuchando estos testimonios de ayuno de oración de caridad muchas veces nos preguntamos pero estoy dando un paso más arriba me siento más libre recuérdate que todas las cadenas las siete cadenas que tenemos que podemos tener siete cadenas de siete pecados capitales detrás de cada cadena hay una legión de ángeles caídos detrás de cada cadena de la soberbia hay una legión de soberbia de ángeles caídos hay una legión de lujuria de ángeles caídos hay una legión de gula sí ¿por qué? porque son organizados en su forma pero si nosotros rompemos una cadena tus hijos ya tienen una tarea menos si tú empiezas a hablar diciendo vamos a romperlo ¿por qué? porque hasta el momento actual por ejemplo si tienes cuarenta años y tus hijos tienen veinte pues que sepas que hasta ahora a lo mejor la cadena de soberbia se transmitió se transmitió no la cadena exactamente pero se transmitió el hecho que tú tuviste este orgullo poca humildad poca gana de pedir perdón veinte años o cuarenta años virusaste tu cuerpo tu alma y hasta el alma de tus hijos por veinte años ellos recibieron esto recuerdo venían como un chico me contaba que tenía unos actos de ira unos acontecimientos que perdía el control y le pregunté ¿quién de tu familia tenía estos actos? y me recuerdo que mi abuelo perdía el control ira ¿y quién más? mi padre heredó claro y le transmitió a él y él no controla no controlaba entonces se transmite pero no el pecado sino la sensibilidad al demonio ya conoce lo que tú tienes por eso tenemos que pedir al señor que no nos trate como merece nuestros pecados como dice bien el salmo setenta y ocho señor no nos trates como merece nuestros pecados imagínate si fuéramos tratado como merece nuestro pecado no podíamos ni recibir el perdón pero Dios es misericordioso Dios es totalmente una misericordia que abarca todos los tiempos el pasado el presente el futuro y Dios puede restaurar por eso vamos a escuchar este evangelio de Lucas seis treinta y seis treinta y ocho y vamos a pedir al señor que nos ilumine nuestra conciencia para poder dar unos pasos más allá de lo que nosotros podemos dar pero en el espíritu lo podemos dar se trata de los pasos que nos hace subir en la voluntad de Dios nos hace iluminar nuestra conciencia nos hace confesar lo que es oculto a nuestra vista que es mucho más importante de lo que vemos es fácil de lo que nos esconde es difícil por eso es poderoso el ayuno por eso es poderosa la caridad por eso cuando tú miércoles y viernes te esfuerzas de ir y hacer una obra de caridad aunque te duela aunque no tengas ganas aunque sabes que el dinero lo podías usar para ti pero lo compartes con tu hermano que necesita en aquel momento tú haces que Jesús actúe en ti y haces que tu vida sea cambiada así que ilumine tu conciencia y que limpie lo oculto de nuestra vida lectura del santo evangelio según san luca en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará os verterán una medida generosa colmada remecida rebosante pues con la medida con la que me diréis se os medirá a vosotros palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús con la medida que me diréis se os medirá a vosotros que importante saber que nosotros nos situemos cada día en el Espíritu en el Espíritu cuando rezas deja que el Espíritu Santo te lleve delante de Dios Padre delante de Dios Hijo delante del Espíritu Santo y de allí intenta ver cómo quieres ser juzgado con misericordia con la medida que vas a medir se va a medir para ti quiere decir que cada día cuando tú miras a tu hermano y te da la gana de a lo mejor criticar a lo mejor maldecir a lo mejor a lo mejor condenar a lo mejor no perdonar pues que te venga la imagen cuando tú subes en la oración delante de Dios Padre con la medida que vais a medir se va a medir para ustedes te conviene a ti tirar la piedra no te das cuenta que esta piedra va sobre una pared que es de caucho y te viene después hacia ti se te devuelve todo lo que das recibes todo lo que das recibes si das palabras feas recibes palabras feas es como un boomerang entonces piensa un poquito cuando tú no quieres aprender esta lección de la misericordia porque Dios es misericordioso y nos invita tú también puedes ser misericordia cuántas veces entramos nosotros en el confesionario nos ponemos de rodilla imagínate en este confesionario que te espera el sacerdote como don Camilo con una paliza detrás para pegarte sabéis don Camilo es una película cómica entonces don Camilo cuando venía Pepone que era un alcalde comunista pues si el detrás sacaba la una una barra de madera y le daba entonces imagínate que tú como te vas a ir tú al confesionario de rodilla y tú dices me vas a denar de nuevo una paliza no me voy a ir más porque me da una paliza y ya pues más o menos nosotros si sabemos bien que cuando vamos al confesionario el sacerdote nos da la bendición y nos da la absolución la nombre de Cristo y nos perdona los pecados y no nos da la paliza que nos merecemos porque nosotros cuando nos levantamos del lugar más más sucio podemos decir porque el confesionario es el lugar más sucio del mundo y nos levantamos del confesionario del lugar más limpio del mundo como nosotros no podemos dar esta misericordia si somos misericordiados como dice el Papa Francisco si nosotros recibimos tanta misericordia y tanto perdón porque somos tan tercos y no dar esta misericordia porque dentro de nosotros hay un mecanismo que de hecho nos puede llevar en el pasado cuando estuvimos a lo mejor pequeños un año dos vimos a lo mejor con tres añitos vimos a nuestra madre de nuestro padre pecando y nos hemos arrabiado entonces odiamos el pecado porque nos corrigió mal porque no nos dio la atención tuvimos rencor con ellos envidia con nuestros hermanos empezó a demolitrar en aquel momento nosotros no nos recordamos esto pero de allí empezó nuestra alma no estar en paz y qué pasa pues simplemente nosotros podemos volver con Jesús a perdonar nosotros mismos porque estamos porque no nos perdonamos porque no nos perdonamos odiamos el pecado y odiamos el pecador muchas veces este rencor con mamá es porque no somos capaces nosotros a perdonarnos a nosotros mismos que no hemos perdonado mamá no nos perdonamos a nosotros mismos y tampoco perdonamos a nuestra mamá y de aquí no somos capaces de perdonar a los demás parece algo simple pero ¿dónde viene la clave? la clave como así explico viene del ejemplo de San Pedro y Juan y Judas que lo tradicionó a Jesús Pedro se perdonó porque era humilde porque para olvidar tus propios pecados tiene que ser humilde si tú eres orgulloso nunca vas a poder perdonarte como fue Judas por esto tú no puedes perdonar por esto eres tan rencorosa tan rencoroso porque no nos perdonamos a nosotros mismos no somos capaces de ver que la misericordia de Dios llega a nuestro corazón que no es un mérito nuestro nuestra salvación y que si Dios es misericordioso nosotros también tenemos que ser misericordios si Dios no nos juzga porque juzgamos nosotros si nosotros sufrimos perdonados porque no perdonamos si Dios no nos condena porque nosotros condenamos de aquí viene el secreto de nuestra vida quieres vivir en paz ser misericordioso quieres vivir con alegría si no juzgues quieres vivir en paz con los demás no condenes a los demás quieres vivir en armonía perdona contigo mismo con Dios armonía dentro de perdona y serás perdonado quieres vivir en generosidad da y serás también se os dará porque con la medida que mides todo se medirá a ti todo esto repercute sobre nuestra vida porque nosotros podemos luchar con Jesús con los siete pecados capitales para poder cada uno de nosotros recibir este don que es grande los pecados nos destruyeron la imagen de Dios en nosotros la gracia nos puede recuperar el esfuerzo nuestro es poco es un por ciento rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios 99 pone Jesús cuántos de vosotros no habéis experimentado un tiempo del ayuno que nuestro cuerpo se queda como no respondiendo al mal antes tuvimos un pronto rápido nos hacía una ofensa y rápido como un boxeo dale tú también en el ayuno ves que todo está mucho más calmado te está hablando mal y tú no respondes al mal con mal te están los niños fastidiando como antes y te salía inmediatamente la rabia el rencor y todo y ves que esta vez ya no poco a poco te das cuenta que el dueño de la casa empieza a ser Jesús no te preocupes mamá papá está diciendo Jesús estos niños esta familia lo estoy dirigiendo yo con misericordia da misericordia y recibe misericordia porque yo soy misericordia no juzgues no juzgues al pecador odia al pecado pero ama al pecador odia al pecado y ama al pecador que quiere decir esto justifica al otro justifica a la persona que peca en el sentido de que algo mal le pasa reza por el pecador porque una vez nosotros también estuvimos mal que bonito cuando tantas personas y creo que también la señora que dio el testimonio decía que alguien en la familia notaba y también el sacerdote nota oye de donde le viene esta paz que le pasa a esta persona como ha cambiado como cambia este retiro interior porque esto es el ayuno es como retiro con jesús caminas con él y te lleva a la profundidad de reconocer tu propia miseria no para desanimarte sino para limpiarte no para derrumbarte sino para resucitarte no para juzgarte sino para resucitarte una nueva dimensión de tu vida no para transformar tu vida en una miseria sino para llevarte un camino mucho más profundo cada uno de nosotros estamos llamados a ser luz imagínate que tú eres madre o padre en tu familia y está esta lámpara está apagada pero si tú por la mañana abrazas la cruz rezas si tú pides la gracia del ayuno de la oración de la caridad caminas si tú después que abrazas la cruz y rezas miras en el espejo besa Jesús imagínate qué bonito porque ya sabes ver la luz dónde tiene que ver la luz de Cristo dentro dentro de ti lo primero y entonces sacando afuera saliendo del baño saliendo de todo iluminas la casa eres luz porque la misericordia de Dios empieza a verse en sus ojos empieza a mirarte con los demás ahora cuando tú decides quiero ser luz que van a ser toda la casa van a intentar apagar la luz cuando tu mamá tu papá tu esposa tu esposa tú dices yo quiero ser santo muy bien y 20 50 demonios vienen a atacarte diciendo santo aquí te vamos a dar por todos lados por el marido por los hijos claro porque que piensas que el santo es una alfombra roja que va como los tapetes allí de hollywood que vas allí paseando y todo aplaudiendo ay que bien santo voy a hacer la no señor toda la batalla del mundo y viene a darte por un lado por otro pero tú estás con jesús y tú puedes luchar contra los pecados capitales es una lucha espiritual ahora este tratado de demonología podemos decir de jesús en el desierto si tú analizas bien jesús fue llevado por el espíritu santo en el desierto tú este tratado lo tienes que analizar y decir por qué le dijo el demonio transforma estas piedras en panes porque a todos jesús nos dice a ti claudio como a ti juana como a ti cecilia como a ti claudia como a ti nora berta y como te llamas como a ti me ha atacado a mí el demonio con qué con pan y me quería destruir no solamente con el pan con las cosas que tú ves en los escaparates esta cosa si transforma todo en pan quiere decir esto que desaca escaparate tú tienes 50 bolsos pero cómprate otro tú tienes los zapatos y cómprate otro transforma todo en pan para mí claro claro el consumismo con su mismo coche con su mismo cada uno con su mismo carro con su mismo ahora en el mundo se está probando cuánto uno está capaz de compartir con su misma mismo coche el compartir con los inmigrantes que salen ahora millones de Ucraina compartir su casa compartir su coche compartir porque así vences el consumismo con su mismo coche con su mismo carro consumir compartiendo la lucha entre compartir y consumir es una lucha como sabemos bien el príncipe de este mundo nos va a dar la batalla es el diablo con sus ángeles apóstatas está bien organizado como también arcángeles los arcángeles los querubimes sabemos bien creo cada uno de nosotros sabemos serafines se ocupa de están delante del trono de gracia de Dios Padre y llena de amor a Dios Padre cuando nosotros decimos es un amor seráfico porque los ángeles serafinen te enseña el amor seráfico serafines querubimes nos dice obediencia cuando tú dices me cuesta trabajo obedecer cuando mi marido me dice una cosa y me salta la rabia yo no lo voy a escuchar que va que él quiere siempre ir al cine y yo quiero no yo quiero no ir al cine y él quiere esta empanada yo no quiero empanada y todo entonces una pelea todo una pelea obediencia pide a los ángeles porque te puede venir de la herida con tu papá tu papá a lo mejor te dio unos órdenes que no eran como de Dios Padre y por eso tienes una imagen de Dios falsa una imagen que Dios es autoridad mala y por eso los órdenes que te dan no lo recibes bien pero Dios sabe dar órdenes con amor a lo mejor tu papá te dio los órdenes sin saber darlo con autoridad sin unción a lo mejor también tu mamá te gritaba atención mamás la madre tiene la tarea de la ternura y el padre tiene la autoridad de dar órdenes como se van a cruzar los cables como la mamá empieza a dar órdenes mamá te vas a cansar le repite cinco mil veces a tu hijo hijo hace esto y no hace caso hijo hace esto o hija haga esto no te hace caso viene papá le dice una vez y hace caso ¿verdad? porque a uno se le dio la autoridad al padre y la otra se le dio ternura tu mamá siempre cuando vas a cruzar el campo de la autoridad y tú vas a querer asumir tú lo que corresponde al padre te vas a cansar y vas a dar la peor versión de madre ¿por qué? porque cada uno le corresponde lo que Dios le dio por eso que es sabio si tú estás con tu esposo como es sabio corregir simplemente por la mañana le dices dile a tus hijos y a mis hijos querido esposo que haga esto y esto y que por la noche vas a controlar si no te ha dado el tiempo mandale un mensaje dile que le llame o cuando venga por la noche que lo corrija él y tú no te canses no salgas de la ternura mamá porque si no no eres misericordia no salga de la paz mamá porque después das la peor versión mamá la paz es el ingrediente donde baja el hijo de Dios desprendimiento estos hijos son hijos de Dios también es parte de cuando baja Jesús más en nosotros y valentía valentía de reconocer este es el campo del padre este es mi campo yo tengo esta autoridad valentía de que hoy vamos a hacer cosas maravillosas tenemos que luchar contra la tibieza tenemos que saber luchar contra el mal de nosotros decir que no puedo podemos con Jesús se puede ser santo como Dios santo también podemos vivir al modo del mundo o vivir al modo de luz de Dios cuando te levanta por la mañana si quieres ser luz ilumínate con la cruz adorando la cruz ilumínate con la Eucaristía adorando la Eucaristía si quieres ser luz haz que la luz de Cristo ilumine tu interior y déjala que penetre tu mente tu corazón tu alma después la luz de Cristo dentro de ti iluminará a los demás serás luz porque la luz de Cristo ilumina a los demás serás palabra de Dios porque la palabra de Dios tomará tu voz salás mirada de Dios porque Jesús hablará en ti si quieres ser terrorismo religioso terrorismo de la familia Dios te va a castigar mi hijo porque no vas a la misa Dios te va a castigar mi hijo porque así te enseñaron lo tuyo no Dios no es así estoy en terrorismo es una amenaza Dios no amenaza por eso cuando nosotros estamos sin tener paz tenemos hasta miedo miedo de la muerte muchos tienen miedo de la muerte miedo de que se va a ir en la casa del padre y va a estar con él esto se ve una mente preocupada miedosa y esto transmite a sus hijos mientras dentro de ti no hay valentía y mientras de ti dentro de ti cuando rezas no te ubicas en el padre delante del padre con el hijo en el espíritu difícil vas a poder llevar a los demás que viva su voluntad divina porque dentro de ti tiene que vivir Jesús para guiarte para iluminarte para poder ser dócil al espíritu de Dios a ser llevado en el desierto necesitamos escuchar escuchar el espíritu santo pero si hay mucho ruido en nuestra vida difícil vamos a escuchar misericordia se escucha cuando la sentimos la sentimos a través de cada rayo del sol en la naturaleza misericordia porque Dios me ama y me dice con la comida que como hoy con el pan de cada día me está diciendo te amo mi hijo misericordia es cuando tus hijos te miran y aunque no te sonríe tú te das cuenta son hijos de Dios no son míos cuando tu marido te mira y cuando dice que bendecido soy misericordia la recibes y misericordia das porque Dios te da amor a través de estas personas y tú tienes que dar amor a todas estas personas pedimos también que el Señor nos ilumine a cada uno de nosotros para entender que nuestra vida tiene un camino de resurrección y cada uno de nosotros estamos llamados un camino de resurrección si yo digo al Señor Señor ayúdame a ser santo porque tú eres santo te escucha te escucha Dios pero también el demonio la batalla la tiene que dar porque si tú vas a subir al cielo como hemos dicho al principio y sabes que este lugar donde soy si rezo un rosario más se va a santificar no solamente el rosario que rezo porque el demonio tiene hasta odio de que tú tengas en la mano el rosario no solamente la familia pero el lugar donde vivo si tú sabes muy bien esto santifica el lugar donde vives bendiga transforma tu casa en una casa de oración apaga la tele ponga la antena del Espíritu Santo que comunique con Dios Padre todos me dicen tantos jóvenes hoy me dicen Padre y cuál es mi futuro cómo es que mi futuro dónde qué voy a hacer yo y yo lo estoy diciendo y por qué vuestros padres nos dijeron que tenéis una comunicación directa con Dios y el mismo Jesús Espíritu Santo te van a decir cuál es tu vocación la santidad y cuál es la forma de santidad no importa casao o no casao sacerdote monja no importa tú vas a ser santo esta es la vocación ahora cómo va a ser la forma tranquilo te lo vas a revelar el Espíritu Santo y cuántos jóvenes hoy no están teniendo esta comunicación porque en el papao esta comunicación con Dios tiene alas de águilas y se comporta como pollos porque los padres no abrieron sus alas si los padres abren las alas dices madre mía cómo reza mi madre madre mía cómo reza mi padre mamá cuando son los dos cantos en lenguas yo he visto varias familias cuando toda la familia empieza a cantar en lenguas cantar y cantar con la divina voluntad y todo y dices madre mía cómo vuela esta familia cómo le crecen alas sí crecen alas mientras tú rezas las alas del Espíritu tuyo crecen ahora si te quedas como pollo es porque estás como una gallina solamente comiendo la comida de gallinas para abajo comiendo de los almacenes de no sé qué del consumismo de las envidias de rencor así con la cabeza abajo comiendo del mundo transformante del mundo la mundanidad pero si tú levantas la cabeza y le empiezas a mirar hacia el cielo empiezas que las alas tu despido crezcan está llamado a cosas grandes pero tus hijos tampoco pueden recibir esta bendición ¿por qué? porque la mamá no la ve con las alas de áquila la ve como las alas de pollo entonces gallina pues si ellos piensan que son gallina y ellos están viendo al papá triste agobiado y también no le van a crecer las alas de la esperanza de la caridad del amor ¿por qué? porque ven tristes agobiados cuando los hijos van a ver en nosotros almas con alas de ángeles entonces en nuestra familia vamos a ver como el cielo baja en la tierra ¿qué pensáis? ¿cómo rezaba la Virgen María? pues claro que Jesús miraba a la Virgen María para ver cómo se comunica con el Padre pero él se comunicaba de otra forma seguramente o la misma forma solamente que la Virgen María era un modelo para él para San José en aquella familia seguramente cuando se rezaba era que todos subían al cielo y bajaban a la tierra y se sentían en paz esto es la hermosura de una familia que reza misericordia bajada en la tierra no se juzgaba imaginaos que la Virgen María venía a juzgar a juzgar estuve a tu prima Santa Isabel a mi prima Santa Isabel y madre mía me ha contado del fulano del fulana que está esto esto y Jesús pobrecito diciendo no juzguéis no sé a la madre no pienso yo no pienso esto imagínate el ambiente de la familia imagínate como Jesús estaba en la casa como San José como tenía tiempo de oración me recuerdo esta historia cuando una señora pedía la comunión al sacerdote era una que estaba viendo enfrente de la iglesia el sacerdote le dijo la comunión a quien a la señora pero no hace falta porque tiene una lengua tan larga que le llega hasta el altar y se puede tomar la comunión quiere decir que muchas veces por la boca muere el pez por eso tenemos que dar misericordia dar misericordia ser misericordioso Dios es misericordia y Él nos ama entonces si somos sabios si queremos que delante de Dios Padre cuando nos presentamos Dios nos diga que hijo más bueno ha hecho de este lugar de su familia la familia de Nazaret no juzgaron se amaron fueron misericordiosos no solamente ellos entre ellos sino con los demás no se perdonaron wow esto es el ambiente de la familia de Dios ¿es así tu familia? pregúntate la respuesta la tienes tú y tienes que pensar también ¿qué vamos a hacer? recuérdate que en el juicio hay unos testimonios como de Santa Brígida de Suecia dice que en el juicio personal de cada hombre nos aparece también nuestro juicio y nos aparece el ángel del Señor pero también está el diablo el diablo para decir tú hiciste aquellos pecados pero el ángel sabe muy bien que si tú te confesaste te arrepentiste le recuerda al Señor que tú aquellos pecados están perdonados arrepiéntete entonces particularmente si tú tuviste rosario en la mano te puede pasar con este hombre que cuenta Santa Brígida que aparece la Virgen María y Jesús y le da la sentencia y la sentencia si tú tuviste rosario en la mano si tuviste la corona de la Divina Misericordia en la mano si tú estuviste con la confesionaria entonces la sentencia es misericordia depende de lo que tú con quien te guiaste quien tuviste como guía en tu vida la misericordia de Dios es para ser encarnada en nosotros por eso vino Jesús para que la misericordia se encarne en mí y que nosotros seamos misericordia por eso vamos a pedir al Señor que nos transforme en misericordia ven Espíritu Santo Espíritu de amor de paz de ternura y misericordia ven sobre cada uno de nosotros cristifica nuestra mirada cristifica nuestros pensamientos nuestras palabras cristifica nuestros gestos ayúdanos ser Cristos vivos en este mundo ayúdanos a no juzgar para no ser juzgados no perdonar para ser perdonados con la medida que vamos a medir se mida para nosotros para que seamos generosos porque tú nos diste mucho para que veamos en la naturaleza la misericordia de Dios con nosotros para que veamos la mirada de nuestros hijos amigos enemigos la presencia de Dios misericordioso por nosotros para que veamos en cada sacramento que recibimos la misericordia redentora de Dios gracias Jesús que nos santificas cada día con tus sacramentos que cristificas nuestra vida ilumina nuestra conciencia para tomar cada día decisiones que hacen santificar nuestra vida ayúdanos a rezar por los entepasados las santamisas ayúdanos también para los que están presentes hacer obra de caridad ayúdanos también ser misericordia con los más necesitados huérfanos y las viudas para que seamos hijos del eterno padre predilectos como tu hijo Jesucristo fue en este mundo te damos gracias Dios padre te damos gracias Jesús te damos gracias Espíritu Santo estos momentos estamos aquí más personas y yo creo que cada uno de nosotros ilumina Jesús le dé esta gracia de iluminar nuestra conciencia y corregirnos mientras estamos acá cuando llegamos arriba la corrección es de otra forma no quiere decir que no va a ser es de otra forma pero si tú lo haces en esta vida es totalmente diferente porque tienes la voluntad en el purgatorio nuestra voluntad está ya vivimos en una voluntad misericordiosa pero también finita no estamos en la divina voluntad estamos en la voluntad de caridad que tiene que ser purgante purificante pero creo que cada uno de nosotros puede hacer algo más aquí para que subas de nivel del amor porque se trata de un nivel del amor misericordia es amor y podemos estar al nivel tercero lo más bajo de amor podemos subir al cielo al nivel segundo o a la puerta del paraíso que es anticámara del paraíso y hasta podemos si Dios lo permite hasta ir directamente al cielo por actos heroicos como los santos pero depende de cada uno de nosotros pensando algunos dicen desde ahora no yo voy deja que yo me pague la factura allí en el purgatorio otros dicen no yo quiero de aquí de la tierra hacer algo más para las almas del purgatorio porque me tengo que encontrar con mis familiares que también sufren el purgatorio porque no puedo hacer yo algo más aquí por ellos si el Señor fue generoso conmigo yo puedo hacer y se puede romper la cadena recuérdate que los siete pecados capitales crean siete cadenas y esas siete cadenas si tú no rompiste la cadena de la ira de rencor de la soberbia no lo rompiste aquí te subirás al purgatorio y lo tendrás que con penitencia con tiempo romperlo allí si lo rompe acá quiere decir te haces libres acá a través del ayuno de la caridad la cadena de la avaricia se rompe y con la caridad tú te sanas la cadena de la soberbia pidiendo perdón a los demás se rompe y te vas libre ya con dos cadenas menos y así etcétera la cadena de la ira del rencor del miedo de todo de la pereza se rompe y vas al purgatorio sin estas cadenas depende de cada uno de nosotros depende cuánto amas a Dios y cuánto amas la cruz cuánto amas este Cristo que murió por nosotros se trata de cuestión de amor la puerta del cielo está en forma de cruz cuanto más se cristifica nuestra vida más fácil es que entremos por esta puerta cuanto más cristificamos nuestra mirada nuestro corazón más cerca vamos a estar del Señor depende de nosotros Dios murió por cada uno de nosotros porque en Cristo Cristo se pudo cristificar más la vida de Juan Pablo II de Madre Teresa de Calcuta y no puede cristificar la mía es cuestión de rendir tu voluntad es cuestión de dejar a Dios que lo haga pero se trata de cuestión de amor ellos se enamoraron de tanto amor ellos se enamoraron de un Cristo que murió por nosotros y esta es la locura de Dios preguntémonos nosotros también estamos enamorados de esta locura de Dios diciendo vale la pena todo por lo que está haciendo ha hecho y hará el Hijo de Dios en nosotros es santa divina voluntad y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo baje sobre cada uno de nosotros y se quede con vosotros amén y la Virgen María os cubra con su manto amén chó 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 Gracias.